El Parque Central de Juntiapa 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, si eres del área de Jutiapa o cerca de Jutiapa y te gusta la marimba, pues vente aquí al barque de Jutiapa todos los jueves. Podrás disfrutar un poco lo que es marimba en vivo, de la zona militar de acá. La marimba se llama Valles de Oriente, la que está atrás de mí. Es un buen tema, ahí les dejamos un poco en el intro, disfrútenlo. No se pierdan, esta es una producción de Vox Ishto. Así que ya saben, búscanos en el profesor Jutiapa, disfrutando un poco de marimba, de lo que es acá de Jutiapa. Nos encontramos hoy en el parque, disfrutando de una tarde muy agradable de jueves. ¿Qué día es hoy hoy? Jueves 27 de septiembre. Así que ya saben, te traemos más videos del próximo lado donde nos vemos perdidos. Somos Vox Ishto Productions. Es un gusto y bendiciones. ¿Cómo te sentiste aquí en Vox Ishto? Me siento calidad, ya que disfruté un poco de lo que es la marimba pura, de lo que es la marimba pura, de la marimba de la zona militar. Acá de Vox Ishto, toca muy bonito. Tienen el swing. Listo, delicioso como todo. Yo realmente intenté probar la batería. Me conté con la familia, pero ni modo. Habría que hacer bastante ensayos o ver realmente qué van a tocar para poder ejecutar. Gracias. Bien. Acá andamos de parte de Producción Vox Ishto. Y andamos disfrutando Vox Ishto. Realmente en una de las esquinas de la Policía Nacional Civil. Estamos con un amigo Jim Azakay. Les enviamos un saludo a todos aquellos que son parte de nuestro proyecto. Y que próximamente van a ver nuestro cortometraje. Tenemos mucho para ustedes. De hecho, ya estamos pensando en un segundo proyecto. Y pensamos que a ustedes les va a gustar. Por eso es que tenemos la inquietud de grabarnos ahora. Diferentes partidos de la Policía Nacional Civil. Así es. Nosotros de Vox Ishto, los pueblos, los escenarios, los panes, los presos. Vox Ishto, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Vox Ishto, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. ¿Qué más te han hecho llegar? Pues yo solo creo que ya nos vamos. Aquí es tarde y a Alexi le vamos a llamar. Así que ya saben, son propósitos de producción. En cámaras, el muro de una semilla de cocote. Y reportando para ustedes, Dimas Cusapo Domínguez. Y Wilmer Rivera Drum, el 180 grados. Y amigos, todos los panes. ¡Wow! realize several e haber un sobre ない le ve